Deje todo nomás por seguirte a ti Hoy mi vida me la paso yo tomando Y llorando porque tú no estás aquí Hoy mi vida me la paso solo y triste En este rincón siempre me has de encontrar Esperando el día en que tú regreses El amor que con mi alma yo te di Poco me hace falta pa' perder mi mente Estoy loco nomás de pensar en ti Hoy mi vida me la paso solo y triste Y llorando porque tú no estás aquí Y llorando porque tú no estás aquí My new home has a flashing neon sign Stop by and see me anytime you want to Cause I'm always here at home Still close in time Cause I'm always here at home Still close in time Tú sabes mejor que nadie que me engañaste Que lo que prometiste se te olvidó Y sabes ausencia cierta que me engañaba Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Aún sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Diles que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Hace un año Que obtuve una ilusión Hace un año Que apasionado Por una mujer Solo tomando Disipo las penas Con la copa llena Para divagar Que si lo hiciste De mala intención O con el fin O con el fin De hacerme Padecer Que no me miras Rodeado de flores Y nuevos amores Me sabrán querer Si tú fueras Legal Con mi amor Tú gozarías De mi Protección Pero en el mundo Tú fuiste Traedora La man Acornadora De mi Corazón La despedida Yo no Se la doy La despedida Será Una canción La despedida Yo se la daré Cuando Ya me vayan De esa Población Si tú fueras Legal Con mi amor Tú gozarías De mi Protección Pero en el mundo Tú fuiste Traedora La man Cornadora De mi Corazón Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A las muchachas Bonitas Que las cantamos Aquí Despierta Mi bien Despierta Mira Que ya amaneció Que a los pájaros Cantan La luna Ya se metió Qué linda Está la mañana En que vengo A saludarte Por ser El día De tu Santo Venimos A felicitarme El día En que Tú naciste Nacieron Todas Las flores En el Trilán Del santuario Cantaron Los Ruins Señores Despierta Ya Despierta Ya La luz Del día Nos dio Levantaste De mañana Mira Que ya Amaneció Quisiera Ser Solecito Para Entrar Por Tu Ventana Y darte Los Buenos Días Acostadita En tu Cama Quisiera Ser Un San Juan Quisiera Ser Un San Pedro Tampoco Venir A Dispertarte Con La Música Del Cielo Despierta 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 Ya La Luz Del Día No Luz Levantate De Mañana Mira Que ya Amaneció Levantate De Mañana Mira Que ya Amaneció Que sepa Bailar Sin Alborotar Tengo Que Buscar Una Linda Mujer Que Sepa Lavar Y Sepa Planchar Tengo Que Buscar Una Linda Mujer Que No Me Quiera Mamacita De Mi Te Vi En La Pá Gina Social Leí De Tu Próxima Boda Y Vi A Otro Hombre En Mi Lugar Volte Volte La Pá Gina Muy Triste No Sé Si Gritar O Llorar Por Esta Infamia Que Me Hiciste Con Él Mujer Vas A Pagar Corté Tu Foto Junto A Él Y En Mil Pedazos Lo Rompí Y Al Destrozar Yo Tu Retrato También Mi Corazón Rompí Ayer Te Vi En Las Noticias Le Vi En La Pá Gina Social Le Le De Tu Próxima Boda Y Vi A Otro Hombre En Mi Lugar Y Ví A Otro Hombre En Mi Lugar Una Noche Serena Y Obscura Cuando Cuando en silencio Juramos Los Dos Cuando en silencio Me diste Tu mano Por testigo Pusimos A Dios Las Estreas El Sol Y La Luna Son Testigos Que Fuiste Mi Amada Hoy Hoy Que Vuelvo Te Encuentro Casada Ay Que Suerte Infeliz Me Tocó Soy Casada Y Llamarte No Puedo Porque Así Lo Dispuso La Ley Quiero Serle Constante A Mi Esposo Pero En silencio Por Ti Llor Llor Cuando Estés En Los Brazos De Otro Hombre Y Te Creas La Más Consentida Espero En Dios Que Te Maten Dormida Por Infame Y Traedora A Mi Amor Las Estreas El Sol Y La Luna Son Testigos Que Fuiste Mi Amada Hoy Que Vuelvo Te Encuentro Casada Ay Ay Qué Suerte Infeliz Me Tocó Ay Qué Suerte Infeliz Me Tocó Se me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto Y ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Y así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra dolvido cada día más y más I thought it easy to get you off my mind You know I've loved you such a long, long time Thought it'd be easy to try to keep from crying But now I know that life without you is just like dying La abandoné porque me fue preciso Y así abandono a la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más En mi corazón hay tristeza Y mi alma que tanto llorar ya está muerta Por esa ingrata mujer que me dejó Y al fin y quiero que vuelva Y al fin y quiero que vuelva Dios mío, tengo pasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo Esta mujer sin conciencia Es mi corazón Y mi corazón hay tristeza Y mi alma que tanto llorar ya está muerta Por esa ingrata mujer que me dejó Y nunca más voy a verla Esto se lo dejo a Dios Él mirará mi tristeza Por esa ingrata mujer que me dejó Y al fin me quiero que vuelva At night I pray to the Lord For peace of mind And to end all my sorrow And then I fall asleep And wake up again Just to face the same trouble And mi corazón I just did sound I just did sound